Es un alegrón de burro, es una burla, como es costumbre de este gobierno, burlarse de todo el pueblo de Nicaragua y de su propia gente. En la costa Caribe Sur, los costos excesivos de energía eléctrica suelen ser como uno más de los recursos de imposición por el gobierno. Esto es simplemente una burla para el pueblo de la costa caribe y de Nicaragua entera. Los negocios están mal, la situación económica del pueblo está mal y lo único que esto ha venido a contribuir es a promesas infundadas y promesas vacías, porque todos los meses la energía eléctrica sube de precio. A pesar de las constantes quejas y reclamos por las facturas elevadas, la población siempre resulta asumiendo los altos costos energéticos. No hay un solo nicaragüense que no vea de que todos los meses la facturación de la energía eléctrica sube. Luego del comunicado emitido por la vocera del gobierno, celebrando una reducción de 12% en familias con menos consumo y otras un 15 y 20%. En Blufill estamos viendo que si abran un negocio, te ponen, te hacen un avalúo de todo lo que tienes en el negocio, de cuántas refrigeradoras, de cuánto, todo lo que se necesite en energía, que consuma energía eléctrica. Ellos ya te hacen una valoración. Total de que no sabemos si al final se van en la valoración que tienen ellos o lo que en realidad el medidor está. Gran parte de la población del Caribe resienten las constantes alzas de la tarifa, por lo que perciben con desconfianza el anuncio gubernamental que entrará en vigencia en enero próximo. Informo desde Blufill, Hazel Zamora.